Un pequeño pueblo checo entre Praga y Berno. Como en todos los pueblos chicos siempre hay algo que contar. Y Latya es siempre el protagonista. Sé que tiene muchos animales y los cuida, más no puedo decirle. Es un gran amante de los animales, quiere salvarlos a todos. Si alguien tiene un animal enfermo, se lo lleva a Latya. No deja ningún animal abandonado. En Jumpolek, Latya es toda una celebridad. Para este inválido laboral, rescatar animales es algo más que un hobby. Tengo 1.500 animales. Cigüeñas, llamas, gansos, patos, garzas, ciervos. Los animales viven en la naturaleza, pero el hombre destruye su hábitat. Talan un árbol y un pajarillo cae del nido. ¿Quién va a ocuparse de él? Nadie. Por eso me los traen a mí. 15.000 coronas, unos 600 euros, cuesta mantener a los animales. Para él y su mujer son su vida. Hace seis meses que cuida de estos gavilanes. Hoy es el gran momento, también para Latya. Vuelven a la naturaleza, donde pertenecen. Por cosas como esta, los habitantes consideran a Latya un loco simpático. Pero la simpatía podría acabarse pronto, sobre todo si Latya cumple su sueño. Quiero construir un paraíso para animales y para ello necesito al rey, el león. Y el rey necesita a su reina. Latya compró dos leones a un circo. La pareja de animales, King y Else, vive tras unas delgadas rejas. Tienen un año. A Latya le parecen encantadores. ¿Por qué van a escaparse? Aquí están bien. No pasan hambre, comen bien y duermen. Y no son agresivos para nada. Los leones aún no son adultos. De momento son cachorros que solo quieren jugar. Los niños de Jumpolek no les tienen miedo. Hasta ahora solo habían visto leones en el cine. Que ahora dos de ellos se hayan convertido en vecinos suyos inquieta a los padres. Los nuevos habitantes son tema de conversación. Me parece muy peligroso en un pueblo como este, donde vive tanta gente. Es normal que la gente tenga miedo. Tener leones en un pueblo da miedo, claro. Perros, gatos, todo eso está bien. ¿Pero leones? No entiendo cómo es posible. Los garrotes son muy delgados. ¿Pero qué podemos hacer? Por lo pronto quejarse. A él. Fue él quien autorizó a Latya a tener los leones, el presidente de la oficina veterinaria. Tener leones como mascotas no es normal, pero las leyes checas no dicen nada en contra. No sé si la gente tiene miedo o no, pero hemos de atenernos a la ley. Cuando alguien nos presenta una petición, entrega los documentos y cumple con los requisitos, entonces nosotros, según la ley, no podemos hacer nada para evitar que tenga un león como mascota. Las medidas de la jaula cumplen con la normativa. Técnicamente, todo es correcto. Todo lo que el alcalde puede hacer es tranquilizar a la población. Al fin y al cabo, los leones viven a ocho kilómetros de distancia del pueblo, dice. Antes de que los leones lleguen a Humpolek, la policía ya los habría abatido. Eso si consiguieran escapar de la jaula. Con todo, espero que Latya lo tenga todo bajo control. Él dice que sí. El último rumor, Elsa y Kim podrían tener pronto compañía. Una pareja de tigres blancos. Que se convierta en el centro de atención le da igual. Lo principal para Latya es que los animales estén bien. Su tamaño no importa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!